En junio de este año, Berkshire Hathaway de Warren Buffet invirtió 500 millones en un desafiante nuevo banco brasileño. Por ello, el nuevo banco digital brasileño anunció que ha recibido una inversión de 500 millones del fondo de inversión de Berkshire Hathaway de Warren Buffet. El nuevo banco es el banco latinoamericano NEO, el banco de tecnología financiera más grande de América Latina, con oficinas de ingeniería en Berlín, Alemania, Argentina y una oficina en la Ciudad de México. El nuevo banco es miembro de RippleNet, lo que significa que utiliza la tecnología RippleNet para transferir dinero fiduciario. On-Demand Liquidity o liquidez a demanda de XRP aún no se está utilizando. Warren Buffet no invirtió en XRP, pero tiene conocimiento de lo que está sucediendo detrás de la cortina con los activos digitales y está poniendo su dinero donde obtendrá el mayor rendimiento. Tenga en cuenta que invirtió en el banco digital más grande de América Latina que usa RippleNet. RippleNet es la red financiera del futuro para bancos e instituciones financieras. En otras noticias, si bien la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una demanda contra la empresa de blockchain Ripple, Australia utilizó las ideas de Ripple en un informe del gobierno. El informe atribuyó a Ripple tres principios para desarrollar el marco regulatorio de Australia para los activos digitales. La primera es que el marco regulatorio debe ser independiente de la tecnología y no debe respaldar explícitamente ninguna tecnología en particular. En este contexto, el enfoque independiente de la tecnología significa que los reguladores no diferenciarían entre los servicios que utilizan blockchain y los que utilizan tecnologías convencionales. El segundo fue la recomendación de Ripple de que los reguladores piensen en un marco basado en principios en lugar de uno prescriptivo. Finalmente, Ripple insistió por un enfoque para minimizar el riesgo y mantener el ecosistema seguro, pero también abierto a la inversión. Por otro lado, los ministros de finanzas de los países de la G7 han llegado a una posición acordada sobre 13 principios de política pública para las monedas digitales de los bancos centrales, o CBDCs, como una medida que podría allanar el camino para una mayor adopción de las CBDCs en las principales economías del mundo. Según una declaración del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, los principios de política pública se basarán en la transparencia, la gobernanza económica sólida y el respeto por el Estado de derecho diseñada para fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas monedas digitales para fines minoristas. Es emocionante ver que ocurren eventos cotidianos que nos acercan a una economía digital. Esto es importante, porque para que podamos obtener el máximo valor de nuestra inversión en XRP y otros criptoactivos, todas las piezas deben estar en su lugar. Y podemos ver que esto está sucediendo todos los días. Ya hemos visto la acción del precio con varias criptomonedas que se están volviendo verde en el mercado. Tenemos a Bitcoin rebotando en un 3%. Aún no hemos visto la bomba de XRP. Cuando esto ocurre, generalmente XRP comienza a volar. Lo que será una indicación de que nos estamos acercando al final. Sin embargo, esta vez creo que será mucho más grande que en el pasado, porque tenemos ese efecto multiplicador masivo que entrará en juego hacia el final del ciclo. Cuando finalice la demanda entre Ripple y la SEC y los intercambios vuelvan a enumerar la moneda, XRP será una moneda legalmente autorizada, la primera de su clase. Entonces, todo el dinero que está esperando al margen, finalmente se invertirá en un activo que tendrá total claridad regulatoria. Recordemos que el precio de XRP dependerá de su caso de uso. Cuando los bancos y las instituciones financieras comiencen a usar XRP por su utilidad, el cual es la transferencia de dinero, eso hará comenzar el aumento en el volumen y la demanda llevará al precio a una capitalización de mercado de unos mil billones. XRP tuvo una semana silenciosa, con un volumen muy bajo, más aún, el triángulo se está volviendo más estrecho cada día, lo cual es bueno. Los usuarios saben lo que sucede cuando llega a ese punto, subirá o bajará, y el sentimiento del mercado señala que vamos a subir. Estamos esperando una ruptura de XRP para finales del mes o para principios de noviembre. Los blancos objetivos de precios que estamos buscando son $1.27, luego $1.46, de allí $1.90, el cual será una gran resistencia. Después de cruzar $2.40, el camino quedará libre para los $4.20, y de allí nos preparamos para dos dígitos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.